Del 9 al 13 de septiembre, vuelve Barranquillazos 2009. Este año, Omar Aportuondo y su orquesta de Cuba. De Estados Unidos, el cuarteto de Amad Yamal. De Brasil, Joao Bosco y su grupo. Osmani Paredes, Giovanni Hidalgo, Dave Valentín, El Negro Hernández, David Sánchez, Maracaque, Ed Simon y muchos más. Barranquillazos 2009, sabor caribe del jazz mundial. Teatro Amira de la Rosa y Salón Jumbo del Country. Mayores informes, tuboleta.com Te vas a calmar, te vas a calmar, te vas a calmar, te vas para Barranquilla. ¿Te vas a calmar, James? No, 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 no. Shadi.